Debe haber sido el fin de semana largo que menos concurrencia turista tuvo en general el país. Nosotros sí tenemos que destacar la Villa Turística de Merlo, que estuvo en un 70% y por momento estuvo en un pico de un 75%, sabiendo la situación que hoy hay en general, comparando con otras provincias que estuvimos en contacto y que justamente veíamos con la Secretaria de Turismo de Merlo, Lucía Miranda, como en lugares como Carlos Paz, lugares como Catamarca, como Salta, inclusive habían bajado en comparación del año pasado. Y bueno, que ellos hayan llegado un 70% significa también que la Fiesta Nacional de la Dulzura ya está instalada en la cabeza del turista, ¿no es cierto? Y en general en la provincia, en la zona centro, los hoteles principales estuvieron arriba del 65%, el 75%, la zona serrana tanto como Juana Coslay, Potrero y Trapiche rondaron entre un 63% a un 68% de acuerdo a la localidad, y después en el interior sí estuvo llegando al 50%, o sea, la zona norte estuvo más acorde a lo que pasó en general de la parte nacional. ¿Y el comportamiento de los turistas dónde fue quedarse los tres días, nada más el fin de semana? Estuvieron prácticamente hasta el día lunes. Los que eligieron la provincia de San Luis estuvieron hasta el día lunes, sobre todo la zona de Merlo y Comechingones y la zona de Potrero estuvieron hasta el mismo día lunes, o sea que podemos decir que fue un pernote de hasta tres noches. ¿Se apuntó mucho a hoteles o a cabañas? En el caso de la ciudad de San Luis, los hoteles que tuvieron más ocupación fueron los hoteles de alta estrella, de mayor categoría. Y en cuanto a Merlo, por supuesto, también más hoteles que cabañas y que casas de alquiler. ¡Gracias!